Cerca del sitio almeca de San Lorenzo en Veracruz, tres de estas esculturas antropomorfas y somorfas fueron halladas fortuitamente en 1987 por campesinos del rancho El Azuzul, mientras que la cuarta fue encontrada como resultado de excavaciones con control arqueológico. El estilo de las piezas es olmeca clásico y todos los materiales arqueológicos asociados a estas esculturas sedentes datan de entre 1200 y 900 años antes de Cristo. Se localizaron en el costado sur de una loma sobre una terraza. Al parecer las figuras humanas se encontraron enfiladas una tras otra y con sus rostros hacia el este. Enfrente de estas estaban dos felinos, el primero viendo hacia el sur y el segundo hacia el oeste. El conjunto representa un formidable ejemplo de esculturas que fueron dispuestas de tal manera para transmitir ideas, conceptos o mitos que compartían. Las esculturas se utilizaban como una comunicación visual e ideológica. es la primera vez que se muestra el conjunto completo fuera de su lugar de origen.